Hoy, aquí se va al día a pase de bien, será mejor que te marches por tu bien. Quiero vivir hasta allá de sufrir tus mentiras y burlas, te olvides de mí, ahora me dirás que no pasa ni mal, siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender, ya por fin lo puedo ver, hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí igual se cae alguna pared, será mejor que no vergas por tu bien. Una rabia a sentir que me hizo destruir tus estúpidas cosas que estaban aquí, ahora me dirás que lo llevo fatal, siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender, ya por fin lo puedo ver, hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí igual se cae alguna pared, será mejor que no vergas por tu bien. Una rabia a sentir que me hizo destruir tus estúpidas cosas que estaban aquí, ahora me dirás que lo llevo fatal, siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender, ya por fin lo puedo ver, hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí igual se cae alguna pared, será mejor que no vergas por tu bien. Quiero vivir hasta allá de sufrir, que el mentiras y burlas se dejen de mí, ahora me dirás que lo pasan de mal, siempre la misma historia. Y ya por fin puedo entender, ya por fin lo puedo ver, hoy creo que todo lo voy a romper. Todo lo voy a romper. Todo lo voy a romper.